Pues se hizo el reporte con protección civil, se habló por teléfono, desgraciadamente a veces no es rápido las contestaciones de llamadas, pero después nos dijeron que iban a venir, pero pues a lo mejor hubo un problema, tráfico, qué sé yo, y pues ya no pudieron llegar a tiempo.